Música ¿Qué se desaba? Nixta, niña, niña Tisina, niña, danía, danía Nixta, niña, niña Tisina, niña, danía, danía Te reclam te jasno Te reclam te jasno ¿Qué se desaba? ¿Qué se desaba? Te reclam te jasno Te reclam te jasno ¿Qué se desaba? ¿Qué se desaba? Te reclam te jasno ¿Qué se desaba? ¿Qué se desaba? Tisina, niña, yíma, yíma, yíma ¿Qué se desaba? Niña, niña, danía Tisina, niña, yíma, yíma, yíma Chekam te jasno, vidim te Odkud sejem, odkud sejem Chudimi glasno, chujem te Odkud sejem, odkud sejem Chekam te jasno, vidim te Odkud sejem, odkud sejem Chudimi glasno, chujem te Odkud sejem, odkud sejem Chudimi glasno, vidim te